Bueno, y se habla mucho de las energías renovables en el mundo, y bueno, Ijujuy tiene dos características. Dicen que tiene la radiación solar, una de las radiaciones solares más fuertes del mundo, y que también, junto al triángulo del litio, en los yacimientos que se encuentran en el norte del país, junto a los que se encuentran en el norte de Chile y sur de Bolivia, existiría el 80% del litio que se utiliza para las baterías existente en todo el mundo. Para eso, invitamos a una profesional de lujo, la verdad, muchas gracias. Su nombre es Victoria Flexer, es investigadora del CONICET, doctora en química de la Universidad de Buenos Aires, bueno, defensora de la educación pública, hizo charlas TED y viajó por muchas partes del mundo, estuvo en Australia, si no me equivoco, en Bélgica, en Francia, y ahora se radicó en Jujuy, es profesora de la UNJU, porque le interesa esto, el tema del litio y, sobre todo, las distintas formas alternativas de extraer este mineral de la tierra sin dañar al medio ambiente, a la Pachamama. Victoria, bienvenida a Canal 7 de Jujuy. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es impactante la cifra que dijo el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, habló de 100.000 toneladas de litio que sacaría el país en los próximos cuatro años. ¿Cómo evaluás esta cifra? Y yo la evalúo con un poco de escepticismo. Me encantaría que fuera real, pero, bueno, hay una frase de un colega, que fue mi director de tesis doctoral, que él dice, las leyes del mercado no pueden vencer a las leyes de la química y de la física. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo digo que tengo un árbol que normalmente tarda en crecer tres años, si yo te doy todo, todo el dinero del mundo, ¿vos lograrías que ese árbol crezca en tres meses? Para nada. Y vos podés acelerar una pizca, podés poner fertilizante, podés regarlo mucho y en vez de tres años podés lograr capaz dos años y medio. Pero hay cosas que no se pueden comprar. Exactamente. Bueno, y el proceso, el único proceso probado que existe al día de hoy para extraer el litio de las almueras, de las salinas del norte de la Argentina, de Chile y de Bolivia, lleva mucho tiempo. Y hoy por hoy no están habilitadas, no están construidas todavía las infraestructuras mineras para que dentro de cuatro años se produzca esa enorme cantidad de la que se está hablando. Si hoy se estuvieran cavando pozas de evaporación para producir esa enorme cantidad dentro de cuatro años, yo te diría, muy bien, firmo. Pero yo todavía no he visto eso y desde que yo he vuelto a la Argentina y a la provincia de Jujuy hace tres años y medio, todo el mundo habla de estas cifras y desde que yo volví hay un único proyecto que empezó a construir seriamente una planta extractiva. ¿Cuál es? Que es el proyecto de Cauchari, el proyecto de Xara, que en la provincia. Pero después hay montones de proyectos que hablan de decenas de miles de toneladas, pero hablan, hablan, hablan y se quedan en un banner, en un cartel muy bonito con una foto muy linda de las salinas. Yo quiero aprovechar que viniste a los estudios para intentar desburrarnos entre todos. Realmente mucha gente habla del litio, pero me incluyo, pocos entendemos de qué se trata. ¿Cómo es explicado simplemente el proceso de extracción del litio de las salinas? Bien, empiezo por explicarte algo por la versión negativa. Todo el mundo cuando piensa en minería, ¿qué piensa? En una montaña, en roca y en cavar una roca o en túneles donde bajan los mineros y salen sucios. Bueno, eso es lo que se denomina minería de roca, donde lo que se extraen son rocas que hay que romperlas y hay que extraer algún mineral determinado. La minería de litio, la que tenemos en Argentina, no es eso. La minería de litio que tenemos en la Argentina, que es la más fácil, la más beneficiosa, es una minería de fluidos, de soluciones, minería de agua. Es decir, el litio está en el salitre, en la salmuera, como se le dice abajo. En la salmuera, tenés agua terriblemente salada, que se llama salmuera, como la salmuera de las aceitunas, que se encuentra por debajo de lugares como las salinas grandes, como Laros, como Cauchari. ¿A cuántos metros aproximadamente? Mirá, cualquier expansión salina de las que vemos en el norte, vos tenés aproximadamente unos dos metros de costra salina muy, muy densa, y abajo de eso hay algo así como un lago salino subterráneo, que dependiendo de cada salar puede tener entre unos cientos de metros de profundidad hasta probablemente 5 o 6 kilómetros de profundidad, varía la profundidad de salar en salar. Yo leía uno de los trabajos que hicieron en la UNJU, el equipo de trabajo que vos conducís, y hablaban que para una tonelada de litio se evapora medio millón de agua. Sí, ese es un número que asusta un poco, ¿no? Porque, bueno, lo que se hace entonces es, hay que primero traer a la superficie esta solución, esta salmuera, y lo que se hace es, esta salmuera se vuelca en piletones gigantescos, como piletas de natación gigantes, que son pero más grandes que un campo de fútbol. Y quedan a cielo abierto. Que quedan a cielo abierto, y con la fuerte radiación solar que hay en la Puna, y con los fuertísimos vientos que hay en la Puna, lo que hay que esperar es que se evapore ese agua. Por eso yo te avisaba antes que, aunque yo te ponga toda la plata del mundo, eso no lo puedo apurar mucho, porque tengo que esperar que haya mucho sol, que haya mucho viento, y esperar que eso se evapore. Que eso se evapore para que se llegue, digamos, a la concentración que yo quiero, o sea, al evaporar, concentro más el litio. Se tarda, dependiendo el salar, entre uno y dos años. Por eso yo te digo que yo puedo poner mucha, mucha plata, pero tardo en conseguir lo que yo quiero. Y ese es el agua que se esté evaporando. La salvedad que hay que hacer, para no asustar tanto a la gente, es que cuando yo traigo ese fluido a la superficie, esa salmuera, esa salmuera no me sirve a mí para tomarla, para purificarla, y beber agua en la canilla. Pero es como el agua del mar. Es mucho peor que el agua del mar. Es diez veces más salada que el agua del mar. Tiene diez veces más sal que el agua del mar. ¿Y hay forma de convertirla en agua dulce, o por lo menos para utilizarla como riego, ya que la puna es tan seca? No. Hoy por hoy no existe tecnología que te permita, en un costo razonable, volver ese agua que sirva ni para riego, ni para ganado, y mucho menos para consumo humano. Si vos no te harías una sopa con el agua del mar, no te vas a dar una sopa con la salmuera y la puna. Es una de las cosas que nosotros estamos investigando en el Instituto del Litio en Palpalá. Claro, ustedes hablan de una especie de Instituto Balseiro, pero en vez de la física, del litio. Ese es como un poco su sueño, el horizonte que ustedes siguen, ¿no? Es un sueño en construcción. Hoy por hoy no te puedo decir que somos el mejor instituto donde se hace investigación en litio en el mundo, pero queremos serlo. Y lo estamos construyendo, y actualmente somos unas veinte personas trabajando en él. Ya para terminar un poco la entrevista, porque tenemos que seguir con más noticias, esta agua que se extrae de las salinas y después se evapora, muchas de las comunidades dicen, bueno, esto provoca sequías. De hecho, hubo un conflicto muy grande hace poco, porque dicen, hay una laguna que desapareció en la puna. ¿Esto es cierto? La laguna que desapareció, que es la laguna de Pozuelos, está muy lejos de cualquiera de los yacimientos de litio. Esa laguna es probable que haya desaparecido por las sequías que ha habido en la puna que no se deben a la minería del litio. No tiene nada que ver con esto. No, la laguna de Pozuelos queda a más de cien kilómetros de Olarós, que es el único lugar donde se extrae actualmente litio en la provincia. Pero hay que estudiar el tema. Es algo que no se entiende muy bien, que no se conoce bien. Para eso nosotros los científicos necesitaríamos un poco más de presupuesto para poder avanzar en las investigaciones. La gran pregunta es, yo estoy en principio evaporando un agua que es salada, que a mí no me sirve ni para el ganado, ni me sirve para el riego. La pregunta es, si yo estoy sacando cantidades gigantescas de agua salada, porque las cantidades que saco son muy, pero muy grandes, ¿qué es lo que pasa con los cursos de agua cercanos de agua dulce? Porque alrededor de los salares hay ríos de agua dulce. Son ríos de la puna, que son muy, muy chiquititos, pero son las vegas de agua de las que viven las poblaciones locales. Y que muchas veces están conectados subterráneamente, ¿no? Eso es algo que hay que estudiarlo. Entonces la pregunta es, si yo voy a poner lo que se denomina un estrés hídrico, o sea, si voy a sacar mucha, pero mucha salmuera, si podría haber algún impacto negativo de que el agua dulce intente rellenar el vacío que dejó el agua salada. Y eso sería grave de ocurrir. No quiero sembrar alarma, eso hay que probarlo. Eso no está probado, es una hipótesis que podría ocurrir. Y para eso lo que se necesita es investigación, mucha investigación. Hay que hacer muchas mediciones y hacer cuentas para ver si eso está ocurriendo o no. Y eso podría ocurrir, por ejemplo, si yo intento una minería muy, pero muy intensiva. O sea, si intento extraer una cantidad de toneladas enorme. Tal vez, si yo intento, o sea, por eso digo que hay que hacer los experimentos. Dentro de ciertos límites no hay riesgo. O sea, extrayendo una cantidad de toneladas, una cantidad de agua que me produce una cantidad de toneladas determinada, no produzco un estrés hídrico. Hay que estudiarlo, es algo que no se conoce. Hoy el presidente en su visita habló de que Jujuy encabeza la revolución industrial y en un spot que difundió la misma presidencia, dicen que en un futuro Argentina podría exportar más litio que carne. No, lamentablemente yo no coincido con esos números. Mirá, los números, no sé cuáles son los números de exportación de carne, pero seguro que son mucho más grandes que los del litio. Actualmente en el mundo se consumen anualmente 200.000 toneladas en todo el mundo. 200.000 toneladas de carbonato de litio. Se estima que de acá a 10 años la estimación más optimista habla de triplicar eso. O sea, 600.000 toneladas en todo el mundo. Imaginemos que la Argentina produce la mitad, 300.000. Imaginemos, averiguamos cuánta carne hay, pero me parece que es mucha más la carne que el litio. Pero además la carne emplea mucha más mano de obra que la minería del litio. Sí, eso seguro, porque la cadena de producción es mucho más grande, ¿no? Sí. Bueno, Victoria, muchas gracias por haber venido y bueno, sos bienvenida cuando quieras a Canal 7. Muchísimas gracias por la invitación.